Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a una nueva aventura en mi canal que es llevar humanos, colonizar Marte, para eso tenemos el juego Surviving Mars que me ha dado la clave Paradox anteriormente, me llego anoche y hoy en la mañana la estoy probando, vamos a ver que tal es no lo he probado, así que, ah mira lleva mods, bueno nueva partida es un juegazo, yo quiero informar una cosa, en la vida real aquí es fácil pedir una nave desde la tierra hacia Marte no lo he jugado, pero he visto algún gameplay por allí y funciona de esa manera, siempre y cuando tengan los recursos pero en la vida real no es así, en la vida real cada 26 meses se abre la ventana para poder enviar una nave a Marte quizá ya con este juego estamos en otra época, no lo sé, y ya tenemos otra tecnología bueno vamos a ver de que trata este juegazo, la tierra se ve preciosísima, igual que el planeta Marte pero cuando salgamos de la tierra la vamos a extrañar, cualquiera de sus ciudades sin un poco malito, vamos a ver si me mejoro, patrocinador de la misión tenemos unos cuantos patrocinadores, tenemos misión internacional de Marte que nos da unas cohetes iniciales 4, fondo 30.000 millones de dólares, investigación por sol 300 y aspirante novatos 200, patrocinador de Estados Unidos que nos daría, perdón, 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 perdón qué belleza de imágenes, vale, patrocinador tendríamos a Estados Unidos como una opción, que nos da 8.000 en vez de 30.000 y nos da 3 cohetes, es muy fácil, también, por lo que se ve aquí, dice dificultad fácil este es muy fácil, perdón, corporación Blue Sun, 2 cohetes, es fácil, y nos dan 10.000 aspirante novatos 100, ¿cuál es la diferencia con Estados Unidos? que nos da investigación con sol 300, cargamento grande de cohetes 70.000 kilos y este cargamento grande de cohetes 70.000 kilos a los colonos no les entra nostalgia por la tierra los suministros de comida de los cohetes de pasajeros se multiplican por 10 combustible cinético para cohetes, sintético, perdón recomendado para jugadores novatos pues yo creo que vamos a coger esta, y ya cuando tenga el juego, cuando salga el juego el día 15, pues elegiré cualquier otra Space Y, que sería como la competencia Space X bueno, vamos a elegir esta misión internacional a Marte que sería todos los países unidos para enviar los colonos a Marte perfil del comandante, científico de, a ver, inventor optimizar los drones para que estos trabajen y construyan más rápido hasta el sol 100 y que pasa en el sol, después del sol 100 tecnología bonus, estación astronautas las estaciones de drones ya necesitan energía o mantenimiento oligarca, aumenta la producción de combustible un 25% tecnología bonus, arqueología desbloquea una torre residencial ingeniero hídrico, cada uno de estos es totalmente diferente al otro así que bueno, vamos a elegir uno se investiga y no va a hacer este drone con tal de presentar más rápido científico de cohete, comienza con un cohete adicional pues yo creo que vamos a elegir el inventor que me optimiza los drones porque vamos a trabajar con drones al inicio ok, el logo de la colonia no da nada en especial pero estos son los que hay yo, déjame ver cuál elijo pues este me gusta este me gusta el Voyager y Misterio Misterio que dice Misterio o sea, dice una historia activa para este juego pues tenemos ninguno el poder de 3 no sirve nada más que investigación de un milagro que no somos capaces de inventar ah bueno, son textos este dice que este es fácil normal difícil 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 vamos a ponerlo aleatorio entonces tenemos cohete iniciales 4 dificultad es muy fácil fondos 30 mil millones de dólares investigación por sol 300 y aspirante novato 200 es la versión más fácil más que todo porque no lo he jugado ni una sola vez y vamos a ver qué tal se nos da para cuando salga el juego bonus por dificultad 10% dice ahí así que vamos a la siguiente y esto es referente a la nave la primera nave se llama Amistad 1 le podríamos cambiar el nombre por cierto ahora le llamaremos ARCA 1 ARCA 1 que te parece capacidad de mercancía 0 kilos fondo 26.690 esta es la carga que lleva construcciones prefabricadas 4 donde tenemos una estación de drones un evaporizador de humedad un evaporizador de humedad este es para generar oxígeno dos generadores Stirling que generan energía yo creo que como está vamos a elegirlo así y una vez que aprendamos a utilizar el juego haremos modificaciones ¿verdad? 6 drones un transportador por CR 15 15 bolímeros que es para fabricar material avanzado que se le usase para crear acumuladores de energía había algo ah bueno sonda 4 ¿para qué sirve esta sonda? revela yacimiento subterráneo en la zona escaneada bueno yo creo que nos vamos a ir así con el arca 1 ¿qué os parece? ahora este es marte este es marte y impresiona a mi me fascina este planeta siempre me fascina y podemos elegir ahora donde vamos a actualizar nos da unas zonas pre establecidas ok lugar de la colonia y nos dice lo que podemos conseguir mucha agua mucho hormigón y mucho metal un poquito menos de lo normal o sea un poquito menos de esto y meteoritos la posibilidad de que caiga meteoritos es gigantesca aquí un poquito menos pero no tenemos tanto hormigón yo me la jugaría y como es una versión inicial que vamos a jugar para ir conociendo el juego yo me jugaría y me iría por una de estas aunque tenga más posibilidades de meteoritos o una una que tenga bastantes recursos me la jugaría de esa manera no sé como lo veis vosotros es un planeta muy 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 parecido a la tierra es un planeta hermano por decirlo así no con los mismos recursos pero sí por la mira las cicatrices que tiene aquí por el comportamiento tamaño y y muchas otras cosas me gustaría uno vi uno yo quisiera uno con mucha agua a ver este es simeria alfa una posibilidad que sea simeria alfa es mucha este margaritifer alfa margaritifer alfa como veis tenemos muchas posibilidades de meteorito muy poca tormenta de polvo remolinos de polvo y olas de frío pocas mira este es el más sano hay pocos meteoritos pero no hay tanto de amigo y no sé si después me puedo ir a otro sitio porque no es que he visto muchos vídeos de esto uno o dos para ver más o menos de qué iba y porque me gusta todo lo que tenga que ver con Marte lo veo es que mira este como está el norte las olas de frío son enormes vale yo creo que va a ser margaritifer vale más que todo porque tengo más recursos para iniciar vamos a comenzar señores y vamos a ver qué qué preciosidades nos presenta este juegazo espero que os guste esta serie es un juego que estuve esperando por mucho tiempo desde que lo comentaban los desarrolladores welcome to Mars llegaste a Marte todo el mundo en control de misiones está impactante ah impaciente por ver el cohete llegar y dejar su carga preciosa nuestros ojos y manos a distancia están en el planeta rojo nuestros drones automóviles y astromóviles ah bueno no voy a leerlo porque no voy a perder el tiempo de leerlo pero está interesante es la carta que nos dan de bienvenida nos dice selecciona un sector para escanear mira estoy viendo esto no sé yo creo que son tormentas ¿no? o por el calor es un planeta que tiene mucho mucha radiación vamos a elegir un lugar de autorizar para el cohete se escaneó una zona con recursos que parece ser prometedora selecciona el cohete del icono indicado en la parte debajo de tu pantalla vale me ha traído esta zona ¿tengo zoom? sí vale elige la zona autorizada lo ideal será una zona amplia y plana cerca de un yacimiento de recursos bueno a ver estos son metales ¿no? metales subterráneos estos son esto es yacimiento de hormigón ¿no me puedo mover? así vale 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 ah está allá arriba por eso no lo vemos vale la calidad de zoom a ver no es muy no es muy para allá así uy como que guapo mirame esto las texturas que guapo de verdad vale pues toca llevarnos el cohete y perdón es que me gusta mucho vamos a ver los recursos que tenemos solamente tenemos esto que sería concreto y metales no tengo más nada y agua hemos pedido con agua y el agua no hay con agua aún no estamos preparados para desplazar los yacimientos subterráneos y metales cuando nos llegan a marte para utilizar los detractores de metal perfecto pero no hay con agua mira por ejemplo aquí hay agua por ejemplo mira aquí hay agua esto es metal esto es agua ¿no? y esto es no esto es concreto agua metal y esto es para investigar pues yo creo que va a ser aquí me gusta más esta zona vale vamos a ponerlo aquí cerca del agua no aquí vamos a poner que aterrice aquí la nave principal vale la primera nave de la empresa la ARCA 1 que va a atarrizar en Marte va a ser ahí señores esto me gusta esto me gusta quiero verla atarrizar mira 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 nuestra primera nave con nuestros recursos ¿puedo girar la cámara? que guapo y aquí está ha aterrizado bien bueno se baja el primer drone este es un astromovil el astromovil es por ser siempre como base para tus drones puede ser relocalizado relocalizado con el botón de mover interactuar con el panel de información o pulsando el botón derecho ah mira se están bajando los drones mini drones hey que guapo oh de verdad que el juego está muy bien hecho es estos metros estos son listas previas de colonia y la radio ¿para qué sirve la radio? ah emisoras a ver canal gratuito de la tierra vale vamos a ponerlo así para que no nos moleste no yo no quiero radio jejeje vamos a cerrarlo vale pues esto es esto es el primer cohete ahora dice exploración seleccionó un sector para escanear ¿no? ¿de dónde estamos? sector E3 escaneado ¿qué sería ese? meta cumplida agua encontrada en Marte me imagino que Marte sí una meta cumplida ¿y dónde está nuestro cohete? ¿yo lo escucho? vale 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 ok dice para controlar el vehículo seleccionado utiliza los botones en su panel de información o pulsa el botón derecho ah así lo mandamos vale 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 pero este es el astromóvil este es un transportador este es el explorador por CR puede realizar las anomalías esta por ejemplo lo podemos mandar para acá ahí va ahí va para la anomalía ¿veis? ok ¿esto qué hace? un vehículo por control remoto que transporta y repara la orden a drones ¿cuál es ese? a ver este es este vehículo este es este vehículo y este es venir fuera vale perfecto creación de construcciones las construcciones permanentes se crean con drones abre el menú de construcción con el botón derecho el menú de construcción con el botón derecho o B selecciona una creación que bueno una creación de construcción y situarla donde quieras con el botón este vale una una estación de recarga una estación de drones primero como vamos a estar aquí céntrico vamos a poner aquí y ahí van los drones ahí van los drones porque van solo dos raro vale pues vamos a ver que más podemos hacer producción recursos básicos almacenes vale pues vamos a recoger los metales ¿no? que es lo que se lleva a la tierra o vamos a empezar con la con el agua hay que tratar de hacer una cúpula para que vengan los terrestres los terrícolas y comiencen a ¿está llegado? ahí está lo está haciendo y comiencen a poblar esto ¿ok? pero hay que hacérselo bien esta sería no no está la cúpula sería esta la cúpula básica ah mira y luego las cosas que van dentro guardería hey que bueno bar he visto bar espacial mira enfermería está súper completo el juego está súper completo estación de drones estación de recarga vale y para los recursos energía habrá que hacer energía lógicamente habrá que hacer energía y los extractores y los extractores a ver cómo mandamos quiero mandarte por donde se ve los recursos este transporta los recursos vale este lo quiero llevar aquí para que mira los drones lo siguen al menos dos drones y estos son mini drones que son los que construyen puede ser así la nave lleva mercancía o colonos a marte da orden a los drones cercanos contamina con polvo las construcciones cercanas al aterrizar y al despegar o sea tengo que alejarlo necesita combustible para el viaje vale y de combustible cómo está reabasteciendo dos de sesenta recogiendo exportaciones cero vale pues yo quisiera sacar esto de aquí utiliza los drones o alguno de estos atajos para controlar la velocidad del juego ah ok pero si yo quiero sacar eso esto que es este es el controlador vale 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 estoy aprendiendo señores vamos a construir ahora ok ya lo hemos reconocido anomalía actualizada meta cumplida escaneada anomalía escaneada sol 1 vale 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 pues tú regresa y vamos a crear me gustaría algo donde ellos se carguen primero que nada hay que hacer energía energía paneles solares como lo veis espera espera que diferencia hay con el otro panel solar grande y por supuesto esto cuesta metales y no tengo metales vale producción extractor de hormigón extractor de metales vamos al extractor de metales muy lejos de las cúpulas a ver extractor de metales extractor de metales raros fábrica de polímeros este es el de hormigón y el de hormigón vale sin conexión por cable pero vaya el de hormigón vamos a ponerlo así vale y ya van los drones a trabajarlo y quisiera el de metales efector de metales pero no no me lo extrae no me lo permite poner a ver si en otro sitio solo por saber no lo voy a poner lejos pero estoy lleno de concreto aquí estoy bastante lleno de concreto necesito colono pero está muy alejada de tus cúpulas claro si no tengo cúpulas ¿tengo que hacer una cúpula ya? espérate con lo vicio de la colonia ¿tengo que hacer una cúpula ya? sin conexión por cable así que hay que hacer energía hay que hacer energía yo quiero saber cómo pongo las cosas que tengo tengo paneles solar ¿no? yo pondría uno aquí para poder trabajar esto como sé que caen meteoritos espérate el que investiga como sé que caen meteoritos esta es la energía que él tiene no puedo dejar mucho ¿y esto? ¿por qué no? no, no no, no no vente para acá como sé que caen metalitos me gustaría saber ¿puede ser construcción? espera pongo este elemento en la barra rápida ¿estos qué están haciendo? ah, están construyendo ¿cómo vas de energía? bueno señores mi primera mi primera construcciones aerogeneradores esto ya los traje de la tierra creo ¿no? o el generador este es el traje de la tierra vamos a poner este aquí al lado del panel solar vale exploración selecciono un sector para escanear vamos a seleccionar ese creo que se podían escanear algunos otros ¿no? no, este no este no este no vale ese y este no este nada más volvemos volvemos ok no hay investigaciones activas ah, mira tenemos aquí búsqueda de nuevas tecnologías ingeniería robótica yo creo que ingeniería ¿no? pero tenemos algo que contratar ah, no puedo ok ¿cómo vamos de energías? niños vale ya te viene a trabajar a desarrollar y desplegar nuestro panel solar lo que no sé es cuántos tengo este que hace no tiene energía vale pues hay que construir cable ¿no? y el cable ¿cómo se hace? a ver ajá se recomienda almacenar una cierta cantidad de oxígeno y agua antes de construir tu primera cúpula puedes cancelar cualquier proceso de construcción si no has terminado ya vale ¿y cómo se hacen los cables? una estación de recarga la voy a hacer porque ellos están vamos a ponerla por aquí no, no tengo cables espera ¿cómo pongo cables? es lo que quiero saber cables sin alimentación o sea ¿qué sería esto unos cables? ¿no? me gustaría llevar el cable a ver esto aquí para alimentarlo no sé si hasta ahí ya tengo alimentación vamos a probar no es el diseño ideal pero pero es con lo que vamos a empezar a ver cómo es el juego ok primero quiero ver cómo es el juego ya después comenzaremos una nueva serie señores qué emoción yo voy a dejar el gameplay hasta aquí voy a ir investigando un poquitito voy a ir creando algunas cositas para que vosotros no estéis aquí esperando mucho y yo mientras investigo como dije esto es un aquí demo que me ha dado paradox no sé cómo ok no sé cómo será cuando salga el juego si me permiten seguir jugando con esta aquí de todas maneras yo tengo una reserva hecha ya del juego y vamos a ver vamos a ver cómo funciona entonces nos vemos en un próximo vídeo cuando ya haya avanzado un poquitito yo y cuando ya haya comenzado mire están haciendo los cables aquí están haciendo los cables guapísimos a ver este cable está unido ya o no ah sí están unidos ya están unidos me gustaría poner otro un autogenerador estos los autogeneradores los vamos a poner en más los autogeneradores mientras me despido los voy a poner un poco retirados los voy a poner aquí qué te parece no sé cuántos tengo no sé cuántos tengo los cables está aquí vale vamos a alimentarlo bueno he ido avanzando señores he ido avanzando y esto ya está funcionando que es el a ver cómo funciona mira este es el extractor del hormigón y he puesto unos almacenes para que ellos vayan almacenando sus cosas y no tenga que estar dando tantas vueltas voy a poner de hecho un almacén genérico aquí abajo a ver vamos a rotarlo vamos a ponerlo aquí para que ellos bajen todos aquí no tenga que estar subiendo al transbordador a buscar las cosas a la K1 ok he puesto bueno ya tengo dos paneles solares pequeños y dos generadores Stirling que se cierran cuando hay polvo se genera el polvo si está cerrado se genera el polvo si está cerrado pero su producción de energía disminuye ah se protege del polvo ahora está cerrado ves no está produciendo nada estos si están produciendo energía he puesto dos baterías que no se han fabricado todavía para almacenar la energía y de noche no tener problemas están estos dos torretas perdón auto aerogeneradores que generan electricidad con aire y he puesto dos paneles solares grandes lo más grande que tengo lejos alejado de ellos ¿por qué? porque si cae el meteorito aquí me destruye eso nada más si tengo todo junto y cae el meteorito destruye todo si cae el meteorito aquí destruye estas cuatro cosas para que lo veáis así por ahora no ha caído nada tengo este que está aquí investigando tiene va bien de electricidad ahora le decimos que regrese este es que transporta y repara y da órdenes a los drones vale que le sigue allí como veis tengo aquí un almacén que no sé que tiene dentro piezas de maquinaria está bajando cosas de está bajando las cosas de aquí del del arca 1 y este es un transportador vale pues a mí me gustaría comenzar a sacar metales ey ya se ha puesto a funcionar el primer aerogenerador prioridad la prioridad se establece en el panel de información de cada edificio y la construcción los drones intentarán completar las tareas de mayor prioridad así que por ejemplo si le damos a este y la prioridad sería esta quitado pongo este elemento en la barra rápida ah no esto es para ponerlo en la barra rápida nada más recuperar debe ser eliminarlo destruir exacto entonces apagarlo y esto es cambiar la prioridad vale pero me gustaría tener esto como prioridad alta estos dos por lo menos como lo veis ah necesito metales para hacerlos claro si no tengo metales pues vamos a cambiar la prioridad como estaba ok si no tengo metales pues muy poco va a ser como puedo bien ha sido analizada la anomalía vamos a decirle que regrese donde estás aquí vamos a decirle que regrese para que se cargue ellos se cargan solo ellos se acercan aquí a las a los cables y se cargan solo vamos a decirle que se venga a este lado ese cable no me gusta como quedó no sé si lo puedo cambiar de verdad estamos en el sol 3 ya vamos a ver si lo podemos cambiar la chapuza que estoy haciendo pero es que este cable de aquí este lo quiero eliminar ah no lo puedo eliminar este de aquí bueno quería eliminarlo y no pude señor el gasto de cable tonto pero bueno vamos a empezar a decirle que extraiga metales me he puesto muy cerca de los generadores y eso no me gusta ha sido un error grande cuerpadeas aquí torreta sensor potencia velocidad escaneo especialmente en sectores cercanos extiende el rango de advertencia desastres hay que hacerlo pues yo lo pondría lo voy a poner por aquí abajo lo voy a poner aquí como lo veis y le vamos a poner cable por supuesto le vamos a alargar un cablecillo ok yo creo que ahora lo probaremos este se está cargando aquí lo veis perfecto tenemos aquí el depósito unos drones que no están haciendo nada trabajadores automáticos que recogen recursos vale pues vamos a hacer vamos a ver si podemos poner el extractor de metales el extractor de metales muy lejos de las cúpulas si no hay cúpulas necesita colonos ah es que esta necesito colonos vale 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 y entonces el extractor de metales este sería no pero es que esto es esto es metal no esto solamente lo recogen los humanos vale 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 y no tengo más metales ah los recursos que tengo de metal son estos 692 696 perdón y no tengo más metales para recoger no parece que no le vamos a recoger entonces agua vamos a extraer agua refiriré combustible estos son los preparados prepagados ay no prefabricados que traigo de la tierra creo y como extraigo yo el agua moxie produce oxígeno pero detiene su producción durante la tormenta de polvo tanque de oxígeno almacena oxígeno extractor de agua este es el extractor de agua sin conexión por cable y lo pondremos aquí que os parece el agua no se donde se almacena torre de agua almacena agua no funciona durante las olas de frío vale y este lo vamos a poner aquí está quedando muy feo muy feo pero bueno es lo que tengo ahora es lo que tengo ahora está escaneando aquel hay una batería está hecha perfecto hay que esperar que se cargue este falta hacerlo también y este también metales no hace falta metales no sé que están haciendo los drones están sacando los concretos y puse estos de aquí para almacenar hormigón sacar el hormigón de aquí pero no lo están almacenando oye lo están almacenando ¿dónde va este? quiero ver qué hace este con este hormigón tiene hormigón ¿no? entrega de hormigón ¿a quién se lo va a entregar? a ver ¿qué está haciendo? oye creo que está mira ellos se van siempre por la línea de cable para cargarse ah va a fabricar esto extractor de agua vale 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 lo entendí esto es lo que va a hacer el extractor de agua perfecto aquí que tenemos polímeros, electrónicas piezas de maquinaria metales raros cero recursos básicos no tengo nada de recursos básicos se han cerrado los claro es de noche eso no está funcionando pero tengo los dos grandes que deberían de darme mayor energía de energía no sé cuánta tengo realmente a ver producción por hora 25 demanda total 5 yo no sé así del todo me dice red eléctrica ok esta es la red eléctrica producción por hora y lo que consumo o sea estoy produciendo mucho más de lo que consumo así que las baterías me van a ayudar perfecto esto es para producir el oxígeno y para almacenarlo no sé si lo del oxígeno voy a hacer cables voy a hacer cables donde está la red de cables ok vamos a llevar cable de aquí va a ser así vamos a llevarlo así así la red de cable vale por ahora va a estar hasta aquí qué os parece y así ya por ahí puedo ampliar algo más grande o sea algo que no tenga que estar aquí con todas estas cosas este es el la carga de drones asignación actor de drones a los diferentes trabajos este es el que controla todos los drones vale tengo otro aquí para concreto pero no quiero tanto concreto no quiero tanto concreto esto te quiero quitar de aquí vale no quiero tanto concreto así que quisiera buscar metales pero tengo otro aquí que bien concreto 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 y esto que le falta 95% vale falta menos ya estamos en el sol 4 está amaneciendo y bueno los drones están trabajando vamos a ver si llega esta corriente hacia allá y ponemos aquí lo que es la parte del oxígeno qué os parece eso o sea que la cúpula debería estar aquí lo digo por el metal ¿no? la primera la cúpula debe estar ahí cúpula debería estar aquí y esto pensando en el metal bueno pues vamos a hacerla que se vaya haciendo poco a poco los drones siguen trabajando ah tengo una opción de acelerar ¿cómo puedo poner esto? más o menos a ver vale 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 ok pues a mí me gusta jugarlo un poco lento para que lo sepáis sector escaneado y aquí tenemos lo mismo lo mismo concreto solo concreto de agua tenemos uno solo vale está escaneando el otro y del agua aquí tenemos el almacenaje yo no sé si tiene que estar cerca el el oxígeno el oxígeno se detiene su producción en las tormentas vale este oxígeno lo produce por el agua tanque de oxígeno todo tiene un mantenimiento ojo vale evaporador de humedad produce agua extraída de la atmósfera este lo vamos a poner este que le pasa no tiene energía no tiene energía bueno ya lo vamos a ver vamos a verlo ahora este de humedad o lo podemos poner aquí porque está cerca de la de esto de agua y luego creamos otro vamos a ver si este llega mira está en emergencia está en emergencia bueno el vídeo llevará varios cortes porque seguramente va a llevar cortes como dije se puede ir acelerando o se puede detener pero yo quisiera jugarlo a su velocidad normal si no me van a pasar los días muy rápido vale esto que le falta agua red de tuberías ah mira esto le falta agua ¿no? tuberías ¿no? ¿sería así? a ver espera 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 tubería que puede ser de aquí aquí y este no está hecho todavía ¿o sí? aquí a ver solo esto ¿sí? a este también le falta tubería pero como se empalma la tubería produce agua extraída la atmósfera la posición disminuye si se coloca saca otros evaporadores vale ¿qué tiene puesto de provisión? ok 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 hoy se debe conectarse a un consumidor de agua consumidor de agua ¿este? no este es un torre de agua y un consumidor de agua o sea algo que consuma agua ¿no? de esta manera creo que le voy a llevar agua a la cúpula no sé si eso alcanza pero bueno todos los drones están bien ¿verdad? vale esto no me lo está haciendo todavía instalarán esta construcción cuando reciban los recursos necesarios por supuesto no los tienen ¿y por qué no los tengo? no los tengo todavía los recursos ¿con qué se hace? con metales nada más ¿no? metales únicamente y esto necesita hormigón metales y polímeros pero esto sí lleva ¿no? no sé ¿cómo llevo la red eléctrica de consumo? reducción por hora 34 demanda total 15 y energía almacenada 400 perfecto tengo dos super almacenadores de aquí queda bastante bien ¿qué significa esto? mantenimiento la condición de la construcción se deteriora con el tiempo el polvo y los desastres marcianos contribuir al deterioro vale con esto se mantiene el gasto por mantenimiento vale vale bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y voy a avanzar un poquito más para aprender un poco más del juego y vamos a acelerarlo no vamos a dejarlo así este voy a avanzar un poquito más para aprender un poco más de juego y y ver qué nos ofrece mientras tanto bueno voy aprendiendo señores nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo gameplay hasta luego chao gente besos